Este capítulo segundo nos habla de que estamos llamando a nosotros a reconocer a nuestro Creador a través de la creación. Para descubrir que Dios nos está hablando a través de Él. La Sagrada Escritura nos dice que Dios nos creó a cada uno de nosotros. Creó todas las cosas en Génesis, por ejemplo, en el siglo XXI. Dios vio todo lo que había hecho y era muy fuerte. Dios vio lo que había hecho y era muy fuerte. Los datos de la creación contienen un lenguaje simbólico y narrativo. Hay unas grandes enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estas relaciones sugieren que la existencia humana se pasa entre relaciones fundamentales estrechamente conectadas. ¿Cuáles son estas tres relaciones? La relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Dios, el prójimo y con la tierra. Con relaciones que ya están ahí. Según la Sagrada Escritura, las tres relaciones vitales que se han roto, no solo externamente, sino también dentro de nosotros. Cuando nosotros quitamos nuestra comunión con Dios, muchos ya no comunican con Dios. Han dejado de alabar a Dios, han dejado de orar a Dios, han dejado de pensar en Dios. Y después también se quita esa comunicación con los hermanos. Ya que se ve en el otro, un hermano. ¿Verdad? Y al quitar esa comunión con los hermanos, también perdemos esa comunión con la creación. Perdeemos la creación con la tierra. Algunos dicen, fíjense, esto no está aquí, pero yo no voy a decir. Algunos dicen que pueden tomar contacto con la tierra. O sea, caminar, descanso. Esa es una que dicen que no es mucho. Pararse en la mesa, tía. Y algunos hicieron también que cuando uno, hay que poner a hacer un trabajito, que tenga en la pinta. En pararse y en la grama, como que uno hace por la tierra. Te digo esto, porque no está quieto, pero es bueno. Muchas veces hay que andar sin zapatos. Ahí es como andaba la gente antes. No teníamos el paso ni el tiempo. No teníamos el paso. Y van a tomar contacto con la tierra. Entonces, nuestra comunión con Dios, entre nosotros mismos, es tomar contacto con la tierra. Los que vienen a los días de la playa, van a caminar a la playa. Van a sentir una paz grande. Porque van a tener contacto con la tierra, con la tierra. Aquí, a veces, aprovechamos lo que tenemos. ¿Verdad? Y lo mismo nosotros, ¿verdad? Caminar en la tierra, en la grama, es muy importante. Tomar contacto con la tierra. A veces, también, de otra manera. Esas tres relaciones con Dios, con otros mismos, y con la tierra, según mis papas son distantes. Tenemos que establecer esas relaciones. que nosotros, lo que decía al principio, no somos Dios. La tierra nos precede y no ha sido nada. Porque a veces, nosotros pensamos que con la tierra podemos hacer todo, pero tener la gana. Podemos contaminarla, podemos descubrirla. ¿Verdad? Y no. La tierra está baja que nosotros. El ser humano vino del pueblo. Y de hecho, la Sagrada Escritura nos habla de esta realidad. Entonces, ese es un factor importante. que nosotros, para comunicarnos con Dios. que nos destruiríamos, comunicarnos con nosotros mismos. Y comunicarnos con la tierra. ¿No? Alguno le llaman la madre que acá, acá con la razón, porque yo mismo. El misterio de todo el universo. Ya les dije, nosotros habitamos nuestra tierra en la casa común, pero formamos parte de un universo inmenso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Descubrir en este universo, en la creación, el gran amor del Dios en el que creemos nosotros. Y que cada criatura tiene un valor y un significado. La naturaleza suele entenderse como un sistema que se analiza, comprende, gestión. Pero la creación solo puede ser entendida como un don, que surge de la mano abierta del Padre de todo, como una realidad iluminada por el amor que nos convocan a una comunión universal. A una comunión universal. Por su Palabra dice en el Salmo 33, pero he hecho todas las cosas. Todo fue creado por el amor. El universo, el universo, también el universo, todo el universo, conformado por los temas abiertos que entran en comunicación uno con otro. Podemos descubrir y generar formas de relación en paz de situación. ¿Qué haríamos nosotros en el Salmo? ¿Qué haríamos nosotros en el Salmo? Y a veces nos tomamos una experiencia de eso. ¿Y saben que el Salmo 10 se va a parar? De la salida. El Sol va a parar entre nuevecientos, cincuenta millónes de años. A mil millones de años va a parar. ¿Cuántos fines el Sol está encendido? Cuatrocientos, cincuenta millones de años. Es decir, ahorita les falta la mitad. un día te va a pagar y te va a convertir en uno de los que no hay pero no es la tuya nosotros tuvimos una chispa de enfermedad y un sol que no te va a pagar que es Jesús un día te va a pagar el tesoro que nos volvió la creación y que el que da la niña y la piedad en nuestra galaxia hay un todo de solos por lo que nosotros vemos en el sistema solar entonces frente al universo ¿qué somos nosotros? es la tierra entonces el mensaje científico se llama energía cuántica pero no lo voy a hablar solamente te refiere es decir, te refiere a que todo lo que hay en el universo tiene que ver con nosotros que somos así tan pequeñitos como es lo que acabo de decir el sol tiene que ver con la tierra con los demás planetas allí están gravitando el sol, el lunes, las empresas y por último cada criatura es un mensaje en armonía con todo en armonía es una palabra importante eso por eso la tierra nos destruye nosotros nos destruye nos controla nos desarticula y no solamente a las sociedades el odio desarticula la vida de cada uno de nosotros o si no hagan la teoría entonces cuando vamos a dejar a alguien no se entiende como que todos se agrega al instituto todos y es de su armonía las familias también cuando en las familias hay ojo no se aman a Dios no se aman a su tío ¿qué es lo que pasa? ¿qué es la armonía? esa familia que debería haber como una panza entonces se va hay el brinco hay el reviestro hay el ojo hay desprezo no se pierde no se puede desprezo ¿qué es lo que pasa? y lo mismo en la iglesia es el problema en la iglesia que es la iglesia que no nos vemos como el Padre no nos queremos a veces los padres también los padres también nosotros nosotros ahora mismo nosotros nos queremos la churria y el mismo y nos desarticulamos todos de esa armonía entonces se termina y entonces nosotros que estamos llevando a vivir en armonía con todo lo creado en armonía no solamente entre nosotros que la armonía debe ser más grande pero también con todo lo creado o no con todo lo creado en armonía con todo lo creado en armonía nosotros para poder una flor te armonía claro yo estoy más grande armonía con una flor que con tu hermija y dicen que a mí me gusta el color de la flor y ahí se trata de las angelitas y ya armonía siento cuando siento la roma de una mierda ya armonía siento ¡ah! no he dicho diferente de háganme aquí hay una una plantita si quieren un pastador de la madera que también los que son de allá de la madera allá tiene una planta de gemela que echaba color o sea que ahí está la pavimenta de la madera pinta la madera no habría bien bueno entonces esa armonía que debe haber en Dios esa armonía que debe haber entre nosotros y esa armonía que debe haber buena creación que es muy bien placer de la experiencia esta es la dificultad de alguna manera que está armonía con la creación que le ayuda a llevar una vida interior también ¿de dónde viene todo eso? cuando insistimos en decir que el ser humano es imagen de Dios ¿qué queremos decir? que el ser humano es imagen de Dios ¿qué queremos decir? eso es una imagen de Dios imagínense nosotros somos imagen de Dios que es unidad de Dios quiere decir que nosotros participamos de la misma eternidad de Dios pero eso amplio se apague yo soy viviendo un sol interior más grande que es la eternidad de Dios que es la luz de Dios ¿cree en eso ustedes? ¿cree en eso? ahí tal vez a lo mejor de parar yo igual confío en Dios porque yo voy a ver esa chispa de eternidad soy imagen de Dios eso que yo soy imagen de Dios no te debo llevar la obligación que cada criatura tiene una función importante y ninguna está de más hasta el sábado un sábado estos no no tienen sábado ni las ni las pruebas esto no es las pruebas de usted hasta el sábado tiene una función el sábado todo es caricia de Dios y especialmente usted siente que Dios lo acaricia cuando hay una sola de experiencia cuando hay una sola de experiencia porque la gente como que Dios tiene caricia ¿sabes? nosotros buscamos que nos dejamos acaricia con un abrazo o con una palabra pero Dios acaricia con una sola de experiencia ¿sabes? entonces aquí nos manda buscando más caricia que la caricia de Dios entonces porque hay personas que dicen que como que nadie lo quiere ¿verdad? que nadie le muestra caricia ni nadie le muestra afecto busque que Dios lo carice con la ambiencia de la casa o con la oración de Dios entonces es estar en en armonía con eso ¿verdad? con la creación busque que Dios le dé esa caricia y que Dios tiene una sola de la iglesia el agua el suelo el agua las montañas todos los cariños cuando usted se baña firma usted se baña Dios está acariciando con el agua ¿verdad? cuando hay que ver usted que usted checa la boca entre más a veces ni se baña creo que te adelanta la boca no hay que sentir la caricia de Dios en una sola de brisa o cuando nos bañamos entonces sentir eso de la creación dio la caricia entonces la historia de la amistad con Dios debe de ser imagen de Dios siempre que se se trae en un espacio geográfico de Dios con Dios Gracias.